Padre tú conoces mi corazón y sabes oh Dios que el deseo que hay en mí es transmitir lo que tú me has dado para que tu pueblo sea edificado Señor para que tu pueblo sea exhortado para que tu pueblo sea consolado Señor porque ese es el motivo del mensaje edificación, consolación y exhortación Señor yo te ruego y te pido que me ayudes a transmitir el mensaje lo que tú has puesto para este día Señor y que sea tu santo espíritu tomando mis labios para que broten de mis labios palabra del cielo para que broten de mis labios la palabra tuya Señor porque es muy grande que tu palabra pase por nuestros labios Señor por eso te pido que santifique mis labios que quite todo lo inmundo, todo lo pecaminoso, todo lo adánico para que solamente fluya el espíritu a través de mí y tu palabra, tu palabra sea haciendo el efecto para el cual tú la envía Padre en el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén dale otro aplauso a nuestro Dios y dice así la palabra de Dios Segunda de Corintios 6 del verso 14 hasta el 18 y luego leeremos en el capítulo 7 verso 1 como hemos estado usando esta parte de este capítulo para introducir el mensaje y dice así la palabra de Dios No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso así que amados 7.1 puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios amén que Dios me ayude van varias semanas ya no consecutivas pero varios meses el Señor puso esta porción en mi corazón durante la pandemia y cuando leía esta parte aquí específicamente el 7.1 donde el apóstol está demandando a los corintios porque le está hablando aquí a los corintios un pueblo donde estaban todos los dones un pueblo donde hablaban muchísimo en lengua se manifestaba mucho había evangelistas maestros todos los dones estaban allá pero también había mucha inmundicia en la iglesia y cuando leía esto el Señor me despertaba y decía wow porque comienza conmigo comienza conmigo el mensaje yo lo tomé para mí de una vez no solamente para ustedes y lo vi como una necesidad en la iglesia de que nos limpiemos de toda contaminación porque es muy fácil es muy fácil caer en la contaminación es muy fácil sin darnos cuenta muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y sin embargo estamos contaminando lo de Dios a los últimos mensajes el Señor me dijo que le pusiera no echemos a perder la obra de Dios ¿por qué? porque Dios nos llamó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados oigan estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero Él que es grande en misericordia que Él grande en misericordia dijo yo los quiero conmigo ellos son mis hijos son creación mía yo los formé desde el vientre de su madre me pertenecen a mí y por eso yo los quiero conmigo Él dice yo quiero que habiten que vengan a habitar conmigo y habitar es la palabra hoy conos que significa morar estar ahí y ustedes si se ponen a pensar que Dios quiere que nosotros habitemos con Él que cohabitemos con Él el Santo el Grande el Poderoso el Puro el Limpio quiere que nosotros mortales hombres y mujeres pecadores estemos con Él entonces por eso es que el apóstol le abre y le dice limpiémonos de toda contaminación de carne porque todo lo que es carne no puede ni quiere agradar a Dios la carne ni quiere ni puede agradar a Dios y por eso Dios nos está hablando todo este tiempo porque quiere lograr en nosotros su propósito Él quiere que el propósito para el cual nos llamó se cumpla en nosotros no quiere que estemos jugando al cristianismo que sea venir a la iglesia y hacer todo lo que hace un cristiano y que sigamos siendo los mismos no, no, no el Señor quiere lograrlo en cada uno de nosotros y yo quiero que lo logre conmigo también yo quiero también ser limpio de toda contaminación yo quiero hacer las cosas como es Dios porque solamente agrada a Dios lo que es como Él yo puedo hacer muchas cosas y si no es conforme a lo que es Dios estoy perdiendo el tiempo Dios mismo nos ha dicho que Él preparó obras de antemano para que tú y yo andemos en ellas y esas obras son hechas en Dios son santificadas porque son hechas por Dios entonces que Dios nos ayude a entender el propósito de estos mensajes no es para venir a dar una exposición aquí de muchos textos y que yo use muchas palabras bolitas no, no se trata de algo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros porque yo lo deseo para mí yo quiero ser limpio totalmente yo quiero que toda la inmundicia todo lo que pueda contaminarlo de Dios sea quitado de mi vida sea sacado de mi vida ¿para qué? para que Dios sea exaltado porque como yo voy a venir a pararme aquí viviendo en inmundicia ¿no? o en contaminación o haciendo cualquier cosa para Dios estando en inmundicia en pecado contaminando lo que de Dios estoy echando a perder lo que es de Dios y yo cuando uno cuando uno ha entendido el que nos ha llamado cuando uno ha entendido a quien le servimos nosotros vamos a dejarnos limpiar porque se trata de eso no se trata de que yo tenga mucho conocimiento de la palabra no se trata de que yo sepa mucha Biblia se trata de obedecer a Dios para poder vivir conforme a Él y para poder llevar a cabo la obra grandiosa que Él ha preparado para nosotros esto no es simplemente como muchos creen una vida una cultura una cultura cristiana de Dios te bendiga aleluya gloria a Dios amén Jesús te ama es más allá cuando podemos entender esto para lo que Él nos llamó y quien nos llamó yo voy a decir Señor esme aquí límpiame desde los pies hasta la cabeza quita de mí todo lo que te desagrada porque no solamente pueden muchas veces cuando hablamos de limpieza y de contaminación pensamos pensamos en pecados sexuales y cosas así no, no muchas cosas hacemos que quizás no sea un gran pecado pero pero está contaminando lo de Dios cuando yo quiero manipular con lo de Dios cuando yo quiero querer imponer mi criterio yo estoy contaminando lo de Dios porque lo de Dios se guía con lo de Dios no sé si me voy a entender o sea las cosas de Dios tenemos que hacer como es Dios como Él como Él piensa como Él actúa su conducta no es porque yo tenga mucho verbo o yo tenga sea psicólogo y quiera introducir esto en él eso es contaminación y no es un pecado vamos a decir así como un pecado de sexo o esas cosas pero estoy contaminando lo de Dios y se trata de esto por eso el apóstol estaba bien preocupado y me gusta que Él dice limpiémonos Él mismo Él se está incluyendo también Él no está diciendo limpiense ustedes Él no está diciendo limpiémonos de toda contaminación de carne porque la carne para nada aprovecha la carne para nada nos ayuda en lo de Dios es por eso que hemos recibido de nuestro pastor vivir la vida en el Espíritu por eso hay un libro bien grande 500, 600 páginas que es la vida en el Espíritu porque para conocer a Dios hay que andar en el Espíritu Dios es Espíritu y todo lo de Dios lo conocemos a través del Espíritu y si yo me uno al Espíritu de Dios yo voy a entender a Dios y yo voy a conocer como Él como Él quiere que yo viva pero tengo que andar en el Espíritu no puedo vivir más en la carne dice que Él nos sacó de esta vida de esa vida de las tinieblas en otro tiempo estábamos viviendo en tinieblas alejado de todo lo de Dios pero ahora tú y yo estamos en el reino de Dios ahora tú y yo formamos parte del cielo de lo celestial ya no somos más terrenales estamos aquí en esta tierra pero nuestra mirada nuestro sentir está allá arriba está en el cielo ¿por qué? porque somos hechuras de Dios somos hijos de Dios Él nos formó con sus manos Él nos está capacitando Él nos está guiando ¿para qué? para que tú y yo podamos hacer su voluntad para que podamos cumplir su propósito y para que podamos vivir conforme a lo que Él es y nuestro Dios es limpio nuestro Dios es santo en Él está todo lo bueno todo lo deleitoso todo lo amable todo lo sublime todo lo eterno Él es el Dios bueno y poderoso y tú y yo tenemos la oportunidad de ser sus hijos porque Él nos hizo sus hijos no fue que yo quise venir a Él Él vino a mí Él vino a encontrarme a mí Él vino a revelarse a nuestras vidas Él vino a decirnos que nos necesitaba en su reino porque tú y yo tenemos un aliento de Dios que sopló un día en nosotros y ese aliento no se podía perder es por eso que nuestro Dios nos exhorta a la limpieza y que nos apartemos de todo lo que no le agrada a Él qué hermoso cuando podemos entender y no es algo como un mandamiento aprendido o un mandamiento forzado sino que Dios se nos ha revelado hemos entendido porque como decía la vez anterior a Dios hay que creerle conocerle y entenderle y desde el día que creímos que se nos presentó a nosotros y que aceptamos comenzamos a creerle pero comenzamos esa conducta y seguimos conociéndole pero es necesario que entendamos todo lo de Dios porque si no entendemos no pasará como el pueblo de Israel que pasó muchísimos años hablando de su Dios que eran el pueblo de Dios pero sin embargo no le entendieron a Dios inclusive Dios mandó a su hijo Dios mandó a su hijo Jesucristo y ellos no lo entendieron todavía lo están esperando ellos están esperando el Mesías todavía los judíos porque no entendieron no entendieron la voluntad de Dios no entendieron el propósito de Dios y no queremos que nos pase a nosotros lo mismo nosotros queremos entender porque nuestro propósito nuestro fin es agradarle a Él y para agradarle a Él tenemos que entenderlo porque si yo no le entiendo no sé cómo comportarme no sé cómo hacer las cosas fue como la reina Esther la reina Esther todos conocen ese pasaje cuando estaban haciendo el concurso para elegir la reina que ella tenía su ayudante ahí que le dijo mira ella le preguntó ¿qué es lo que le agrada al rey? y entonces le dijo mira estos vestidos son lo que le agrada al rey ¿por qué? porque ella quería agradar al rey y nosotros queremos saber qué le agrada al padre para poder agradarle para poder vivir una vida a plenitud para Él de entrega para Él que nosotros no perdamos el tiempo que cada día Dios vaya trabajando en nuestras vidas y cada día nos revele más y que nosotros entendamos y queramos hacer su voluntad y queramos vivir como a Él le agrada yo pienso que eso es maravilloso es grandioso lo que Dios está haciendo con nuestras vidas y esto no lo veo como una demanda yo lo veo como una necesidad yo lo veo como es necesario en nuestras vidas que estemos limpios de toda contaminación y de toda inmundicia porque el que nos llamó nosotros es santo y Él necesita que nosotros estemos alineados juntamente con Él dale un aplauso a nuestro Dios aleluya en el verso 17 en el verso 17 dice por lo cual salí de en medio de ellos perdón y apartaos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré está diciendo el Señor apártese de todo lo inico no me haga yugo desigual no se junten la luz con las tinieblas apartaos de todo eso y entonces yo los recibiré si no toquéis el inmundo entonces yo los recibiré que nos dice el Señor que si estamos en inmundicia si estamos en contaminación Él nos ama es Padre pero no nos acepta no nos acepta acerca de Él aunque Él nos quiere y a través de Jesús nos presentamos a Él y Él nos acepta pero Él quiere decir si tú si tú no estás si tú no te apartas de todas esas cosas tú vas a venir donde mí y yo te voy voy a a querer quitar de mi lado ¿por qué? porque no estás conforme a mí no estás en santidad para mí aunque nosotros estamos en ese proceso de santidad no es que lo hemos logrado pero el Padre nos dice apártate de todo eso y yo sé que en muchos es una batalla porque todos hemos tenido que batallar con esas cosas porque ninguno vino santo unos más que otros sembramos más en las cosas del mundo entonces mientras más sembramos en los del mundo más nos va a costar para poder ser limpios pero Él está ahí para ayudarnos porque no es que el Padre nos está acusando condenando no, no Él quiere que todos estemos con Él cerca de Él que Él habita con nosotros pero por eso nos habla y nos dice mira yo sé que tú has estado luchando mucho tiempo sigue luchando y vence todo lo adverso todo lo pecaminoso todo lo inmundo para que me tenga cerca para que yo pueda voltear mi rostro a ti para que tú puedas acercarte a mí para que me puedas adorar con todo tu corazón y yo reciba tu adoración yo reciba tu oración yo reciba tu predicación aún nuestro Dios es bueno y Él lo que quiere es lo mejor para nosotros por eso nos habla así de esta manera yo no miro este mensaje como que yo vengo a reclamarle a ustedes no, no, no es una exhortación una exhortación para poder crecer en el conocimiento de nuestro Dios y saber y saber que lo que tú y yo somos si somos hijos de Dios porque no hizo hijos de Él queremos ser como Él y queremos apartarnos de todo lo que pueda quizá estar separándonos de Dios muchas veces estamos en el cristianismo y tenemos un pie en el cristianismo y un pie en el mundo todavía seguimos pensando en Egipto como el pueblo de Israel que salió de Egipto y todavía estaba anhelando la comida de Egipto deseando todo lo que le daba Egipto si Dios nos sacó del mundo vamos a buscar lo de Dios y vamos a olvidarnos de todo lo del mundo vamos a dejar atrás el mundo vamos a poner nuestra mente solamente nuestros pensamientos en Él Aleluya que Dios nos ayude porque yo quiero yo personalmente y deseo que cada uno de ustedes también lo alcance que un día un día podamos decir podamos decir Dios ha estado conmigo Dios me ha guiado gracias Señor porque me has llevado hasta aquí y porque puedo ver puedo ver tu grandeza puedo ver tu reino y porque he obedecido a tu palabra y puedo puedo ahora agradarte darme entregarme para que tú seas exaltado porque ese es nuestro deseo que nuestro Dios sea exaltado levantado que todo lo que hagamos sea para Él no para nosotros entonces será un día glorioso el día en que se han quitado las escamas de nuestros ojos y podamos servirle en amor con entendimiento dándonos por completo a Él que ninguna otra cosa nos aparte que nunca quitemos la mirada de Él que nuestras vidas estén solo en Él en Jesús y que Él nos guíe al Padre para poder cumplir con su llamamiento porque no vamos a perder el tiempo no vamos a perder el tiempo con minucias vamos a enfocarnos en nuestro Dios vamos a querer agradarle vamos a querer hacer su voluntad vamos a dejarnos limpiar por Él para que nos ayude dale otro aplauso a nuestro Dios aleluya la última vez que prediqué estuvimos hablando de la limpieza de adentro hacia afuera y hablamos en Marcos capítulo 7 Marcos 7 vamos a ir buscando eso ahí para refrescar la memoria de donde quedé la otra vez y podamos proseguir con lo que el Señor nos va a dar en este día si Marcos 7 vamos a buscar Marcos capítulo 7 aleluya dice así en el verso 1 se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmunda esto es no lavadas los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos si muchas veces no se lavan las manos no comen y volviendo de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos le preguntaron pues los fariseos y los escriba porque tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres el ocho porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacer otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o la madre muera irremisiblemente pero vosotros decís basta que diga un hombre al padre o la madre escorban que quiere decir me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta y llamando así a toda la multitud les dijo oigan esto oídme todos y entended oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó de la multitud y entró en casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola él les dijo también vosotros estáis así sin entendimiento wow que importante el entendimiento aún los discípulos la multitud no entendía y lo entendemos pero los discípulos aún no entendían también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpio todos los alimentos oigan que importante porque no entra en su corazón y es ahí que Dios quiere la limpieza no es una limpieza exterior es una limpieza interna porque en el corazón en que albergamos todas las malas esas malas cosas todo lo dañino aún lo bueno también pero si estamos en la carne nuestro corazón va a estar lleno de todo lo que es carnal de todo lo diabólico y por eso Dios dice que no no lo que sale de nosotros lo contamina porque no sale del corazón sale de nuestra boca aunque de la abundancia del corazón abra la boca sino lo que no lo que al revés no lo que no lo que sale no lo que entra a nosotros sino lo que sale de nosotros eso es lo que contamina eso es lo que quise decir porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpio todos los alimentos pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre exacto lo que sale de nosotros eso es lo que nos contamina porque sale de nuestro corazón todo lo que hay en nuestro corazón sale por nuestros labios nuestro vocabulario es por lo que hay en nuestro corazón dice porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos oigan los adulterios las fornicaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y ahí quedamos la vez pasada que Dios no está diciendo que todo lo que sale de nosotros eso es lo que contamina porque sale de nuestro corazón y Dios quiere apoderarse de nuestro corazón para que lo que salga de nuestro corazón sea bendición para que lo que salga de nuestro corazón sean palabras de Dios para edificar al pueblo palabras para edificar a mi hermano que no haya en nosotros ninguna de todas estas cosas que mencioné son 13 cosas que mencioné y el Señor quiere que que vayamos una por una no sé si no dará tiempo para hoy pero para que miremos exactamente qué es lo de qué es lo que nos quiere limpiar qué es lo que Él quiere sacar de nuestro corazón la primera que habla es malos pensamientos nuestra mente estaba dañada y sigue dañada si no si no llenamos nuestro corazón de lo que es de Dios de la palabra de Dios de lo que Dios nos da o sea por eso que Dios nos quiere que siempre estemos buscando su dirección leyendo su palabra llenándonos de su palabra para que nuestros pensamientos nuestra mente esté llena de lo que es de Él porque sabemos que en otro tiempo antes de conocerle antes de que se revelara nuestra vida nuestros pensamientos eran de continuo al mal nuestra mente estaba llena de la inmundicia y de todo lo que desagrada a Dios y sé que ahora tenemos que batallar con eso con los pensamientos porque es un proceso donde Dios va trabajando en nuestras vidas pero Él quiere que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo que nuestra mente sea la mente de Cristo que sacar de nosotros todo pensamiento diabólico todo pensamiento que no está conforme a lo de Dios y yo sé que es una batalla porque nosotros tenemos esta batalla del hombre carnal adánico y el hombre espiritual y los que sembramos mucho en la carne quizás vamos a tener muchos pensamientos feos en nuestra mente que tenemos que decir Señor ayúdame quita toda esta esta inmundicia todos estos pensamientos que puede venir a mi mente yo le digo Señor ayúdame hasta que los sueños que sean contigo sean con cosas tuyas no con nada del mundo nada del pasado que borre completamente de nuestra mente todo pensamiento que no es conforme a nuestro Dios y tengo que decirlo porque no somos santos no somos santos estamos en el camino de la santidad y queremos por eso que rogamos al Padre que nos limpie que limpie nuestros pensamientos para que podamos agradarle completamente que todo nuestro ser que no haya nada en nuestro ser que no esté conforme a Él que no le agrade a Él por eso que se han sacado nuestros malos pensamientos necesitamos la mente de Cristo fuera todo pensamiento carnal diabólico y queremos llenarnos de lo que es de Dios porque si si nuestra mente si nuestro pensamiento están de lo de Dios de nuestra boca que es lo que va a salir palabras de Dios bendición de Dios palabras de amor palabras de comprensión misericordia para con los demás todo todo eso es lo que necesitamos en nuestra mente por eso que tenemos que ser transformados transformados completamente para poder para poder llevar a cabo esta obra grandiosa que Dios nos ayude verdaderamente vamos a leer en Primera de Corintios 2.16 Primera de Corintios 2.16 dice porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá mas nosotros tenemos la mente de Cristo tú y yo tenemos la mente de Cristo porque porque un día se nos reveló a nuestras vidas le aceptamos como nuestro Señor y Salvador y Él nos dio una nueva vida en Él para que tú y yo ahora podamos tener la mente de Él y esa es la mente que necesitamos la mente de Cristo si vemos la vida de Cristo todo lo que hizo Cristo que fue agradar al Padre buscar el agrado del Padre es como decía Él mismo hacer tu voluntad me ha agradado las palabras que yo hablo son de mi Padre porque porque tenía la mente del Padre y es la mente que tú y yo al nacer de nuevo está en nosotros y es la mente que queremos tener para que nuestros pensamientos sean en Dios y en todo lo de Dios Aleluya Aleluya lo segundo que dice es los adulterios los adulterios wow dice que los adulterios es algo repugnante para Dios repugnante repugnante para Dios en la ley que le dio a Israel el adulterio se castigaba con la muerte wow que Dios nos ayude en Israel bueno tenemos el pasaje de la mujer adultera que Jesús perdonó pero era con la muerte que se castigaba el adulterio y ahora en este tiempo quizás Dios no te mate o no nos mate por ser adulteros pero estamos siendo haciendo algo repugnante para Dios desagradable para Dios que nuestro Dios nos ayude estas cosas parecen que en la iglesia no se debieran decir pero si si necesitamos ser limpio completamente de todo el Señor sabe por qué quiere estos por qué está hablando esta palabra por qué trae estos mensajes nosotros todos queremos ser santos y queremos caminar conforme al corazón de Dios y a la voluntad de Él y cumplir su propósito pero es necesario que todas estas cosas salgan de nosotros ya tú y yo somos de Dios no pertenecemos al mundo no somos más del mundo estas cosas son del mundo son del pasado aleluya y muchas veces quizás estos temas no lo queremos tratar en la iglesia pero es necesario que se traten es necesario que se traten porque hasta que no sea perfeccionado en nosotros el hombre nuevo que es Cristo hasta que no sea perfeccionado vamos a estar luchando con todas estas cosas Jesús dice en la bienaventuranza que no sólo el que se acostaba con la mujer era adúltero sino el que la codiciaba el que con su pensamiento la codiciaba la deseaba entonces a cualquiera de nosotros nos puede pasar aún en la iglesia que queremos codiciar a la hermana o una hermana codiciar al hermano y aún en la calle más pero la mente de nosotros es la mente de Cristo ahora entonces todas estas cosas tienen que estar fuera de nosotros fuera de nosotros para que podamos verdaderamente representar bien a nuestro Dios en todo lo que hacemos que nosotros repugnemos todo esto como Dios lo repugna que también yo pueda repugnarlo y sacarlo completamente de mi mente que Dios nos ayude yo necesito ayuda también todos yo soy un hombre también un hombre que puede pecar con los ojos pero que yo digo Señor ayúdame si en la calle me encuentro con algo por ejemplo una muchacha bonita que pasa y la miro sin querer no volteo la cara otra vez no volteo la cara otra vez porque ahí es que está porque tú te puedes encontrar de frente con alguien y decir pensar dentro de ti pero no voltea no voltea para verla otra vez porque no somos nosotros el hombre nuevo en nosotros es la mente de Cristo en nosotros la que nos puede ayudar para esto y necesitamos ayuda porque no queremos echar a perder la obra de Dios de eso se trata de no echar a perder la obra de Dios cuántas cosas nosotros mismos nos tocó vivir en el pasado nos tocó vivir en el pasado con todas estas cosas entonces es una medicina preventiva para nosotros lo que Dios quiere hacer con nosotros una medicina preventiva para que no caigamos porque somos hechos de carne y hueso gracias sean dadas a Dios por Jesucristo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que se nos reveló y que se apodera de nuestra mente y quiere guiarnos y quiere llevarnos a Él y quiere que andemos como Él y quiere que nosotros aborrezcamos todo esto que llegue un momento en que aborrezcamos todo lo que es pecado todo lo que es iniquo todo lo que contamina al hombre todo esto queremos aborrecerlo estamos cansados del mal de la maldad de lo diabólico queremos los santos queremos los de Dios queremos lo que es celestial lo que viene de arriba aleluya basta ya de seguir jugando a la iglesia y de seguir engañando al pueblo si Dios nos llamó y nos acercó a Él Él quiere que seamos santos y que aborrezcamos todas estas cosas por eso dice que Él va a perfeccionar la santidad en el temor de Él porque uno oye las noticias y ve tantas cosas que suceden y por ejemplo con sacerdotes con pastores que han hecho tantas barbaridades y yo sabe cuando yo oigo eso yo digo Señor ten misericordia y ayúdanos porque yo soy un hombre dice que el hombre sin Dios es una bestia el hombre sin Dios no hay freno en Él cuando digo de hombre también la mujer no hay freno pero el temor a Dios el temor a Dios de saber que debemos honrarle a Él que debemos amarle que debemos respetarle a Él es lo que nos frena si no fuera por eso si estuviéramos en el mundo haríamos peor cualquiera de esas cosas la haríamos nosotros sin darnos cuenta y creyemos que estamos haciendo bien porque tú ves que el mundo se goza en todas esas en todas esas maldades y todo eso diabólico se goza en esas cosas pero tú y yo no somos del mundo tú y yo le pertenecemos a Dios tú y yo somos de Dios somos del reino de los cielos y para eso Él mandó a su hijo a morir y a resucitar por nosotros para que ahora nosotros tengamos una vida garantizada en Él no solamente Él murió el Padre lo levantó de los muertos y nos levantará también un día nosotros pero por eso es necesario que vivamos conforme a Él y que todas estas cosas sean sacadas de nuestra mente de nuestra manera de vivir muchas veces uno con con personas amigos del pasado que se encuentran contigo yo digo si me encuentran igual que me dicen pero tú estás igualito Vicente bueno en el sentido físicamente pero si me dicen que estoy igual de la manera que hablo y me comporto yo digo no pues todo es mal yo no, no, no yo no quiero estar igual que antes yo quiero ser una nueva criatura en Dios yo quiero que se pueda ver en mí a Cristo yo quiero que nadie vea estas cosas que quizás anduve en el pasado no quiero porque ya se abrieron mis ojos y es demasiado grande y honroso lo que Dios nos pone a representar y es por eso que el Señor me ha inquietado con esto y hay más porque sigo estudiando y más y más revelé el Señor aleluya, aleluya que Dios nos ayude que Dios nos ayude en esta carrera porque esto es una carrera de resistencia no es de velocidad no se trata de llegar primero se trata de llegar se trata de llegar al propósito y como queremos llegar santificados apartados de todas estas porquerías que Dios nos ayude en Levítico 18 20 yo lo voy a decir dice le decía a los israelitas además no tendrá acto carnar con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella oye no solamente estaba haciendo algo que no agradaba a Dios sino que te estaba contaminando también te estaba contaminando con otra mujer que no era la tuya u otro hombre que no es el tuyo y no queremos contaminarlo de Dios y ahora que nosotros estamos de este lado del lado de Dios queremos hacerlo todo limpio puro como es Dios como es Dios ese es el fin ese es el punto no es porque yo quiero presentarme como el más santo como ese Vicente si es un santo mira como no, 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 no lo que pasa es que el que me llamó a mí es santo y yo quiero ser como él yo quiero andar como él yo quiero andar en santidad yo quiero andar en justicia yo quiero andar en verdad él ha tenido demasiado misericordia de nosotros para honrarnos en el ministerio para llamarnos y para llamar a ti también aunque no estés desempeñando ninguna función ahora Dios te llamó aunque estés sentado ahí te llamó para que en tu barrio tú testifique de Cristo para que tu vida hable de Cristo entonces si si para eso él me llamó para que yo testifique del cuerpo yo tengo que sacar todo esto de mi vida todo lo que no se parece a Dios todo lo que no es como Dios sacarlo fuera de mi vida porque ahora yo represento a Dios por ejemplo a mí la gente que me conoce en Queens no dicen Vicente no Vicente el pastor del amanecer y eso eso es eso es una honra bien grande yo tengo que cuidarla esa honra y no andar en un teatro sino mi vida que sea un ejemplo en todo en todo momento en todo lo que yo haga porque se trata de Dios y ese es el mensaje que yo quiero llevarle a ustedes y esto el adulterio es bien feo dice que es algo repugnante para Dios ya lo mencioné anteriormente pero en Mateo 5.27 dice oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón miren la demanda tan grande que es cualquiera que mira a una mujer y la desee la codice ya 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 adulteró con ella en su corazón o sea ya se imaginó hizo todas las cosas que Dios es fuerte la demanda no es un mandamiento aprendido como los escribas y los fariseos que todo era de apariencia de afuera porque lo de ellos se trataba todo lo externo eran los conocedores de la Torah de la ley pero solamente miraban lo de afuera y Jesús le dice ustedes son sepulcros blanqueados porque por dentro están podridos yo puedo estar hablando y diciendo y por dentro están podridos que Dios nos guarde y nos ayude pero no queremos mostrar algo externo algo que 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 de apariencia un teatro no, no queremos ser de adentro que lo de adentro mío sea lo de Dios que de mis labios salgan palabras de bendición de edificación santificación de gozo de amor de paz el vivir la vida de Dios es maravilloso el estar en su presencia el estar libre de todas estas cosas nos da paz nos da paz aleluya aleluya el número tres las fornicaciones fornicaciones que son las relaciones sexuales fuera del matrimonio o con una prostituta a cambio de dinero esto es la fornicación que Dios ayude a los solteros que no se han casado todavía que Dios los guarde y los mantenga ahí firme para él puros para él que vengan al matrimonio puro como una virgen pura en pureza para nuestro Dios las mujeres y los jóvenes y las muchachas también porque en el mundo eso no es nada pero nosotros lo que hemos entendido lo que sabemos que ha sido Dios que nos llamó nosotros queremos guardar todas estas cosas porque porque agradan a nuestro Dios porque agrada a nuestro Dios nuestra manera de vivir como vivimos fuera de todas estas inmundicias en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro de esto en Génesis 1.38 cuando habla de Judá y Tamar el capítulo 38 de Génesis es una historia bien conocida pero que habla aquí lo que le pasó a Judá que le pagó a una prostituta para acostarse con ella y resultó que era la viuda de su hijo que él no quiso darle que no quiso darle al otro hijo para que tuviera descendencia primero fue Er Onan y Sela y a Sela nunca se lo dio pero mira la enseñanza que Dios le da ok si dice después Judá tomó mujer para su primogénito Er la cual se llamaba Tamar sigue y Er el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida entonces Judá dijo a Onan llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano y sabiendo a Onan que la descendencia no había de ser suya sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida y Judá dijo a Tamar su nuera quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca sel a mi hijo porque dijo no sea que muera él también como sus hermanos y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre pasaron muchos días y murió la hija de Suba mujer de Judá después Judá se consoló y subía los trasquiladores de sus ovejas a Tignat él y su amigo Ira el adulamita y fue dado aviso a Tamar diciendo he aquí tu suegro sube a Tignat a trasquilar sus ovejas entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebosó y se puso la entrada de Naín junto al camino de Tignat porque veía que había crecido Cela y ella no era dada a él por mujer y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera y ella dijo que me darás por llegarte a mí él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo dame una prenda hasta que lo envíes entonces Judá dijo que prenda te daré ella respondió tu sello tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se los dio y se llegó a ella y concibió de él vamos a dejarlo hasta ahí porque no hemos conocido eso por aquí que nos muestra este señor aunque se había muerto su esposa pero que fue a buscar a buscar refugio en una prostituta y que pasó que la vergüenza que pasó Judá porque cuando después más adelante dice que él al ver le dijeron que ella estaba embarazada entonces le tocaba ser quemada o ser apedreada y él dio la orden para la apedrearan por lo que pensaba que había hecho pero entonces ella dijo el que me el que me hizo esta barriga este embarazo es el dueño de estas cosas y entonces lo dio a conocer y fue el mismo Judá o sea actuó en fornicación y miren las consecuencias que trajo para él porque no quiso darle a Cela por hijo por esposo entonces miren lo que ocasiona las fornicaciones que Dios nos ayude a nosotros a estar separados de todas estas cosas y más que todo a los jóvenes a los jóvenes y a los varones y a las muchachas para que para que se presenten en un matrimonio puro como una virgen pura para nuestro Dios dale un aplauso a nuestro Dios y todas estas cosas son las contaminaciones que Dios quiere sacar de nuestro corazón la número cuatro habla de los homicidios oigan eso homicidios según van voy mencionando van aumentando las cosas en mal en maldad homicidios matar y los mandamientos dicen que no matarás y Jesús dice que no solamente matar es cuando tú realices el hecho no no cuando tú piensas en tu corazón o en tu mente ya tú estás matando y son pequeñas cosas que pueden venir a nosotros y no nos damos cuenta que estamos contaminando que nos estamos contaminando que no estamos limpios y Dios quiere que cada uno de estas cosas que estoy mencionando sea para nuestro bien para ayudarnos para que podamos vivir una vida cristiana como es conforme a Dios en Mateo 5 21 dice oíste que fue dicho a los antiguos no matarás dice Jesús y cualquiera que matare será culpable de juicio pero oigan lo que dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje que se enoje contra su hermano será culpable de juicio wow que se enoje que Dios nos ayude porque nos enojamos fácilmente no nos enojamos fácilmente aún en la casa de Dios con nuestros hermanos nos enojamos verdaderamente yo le digo a Dios por ejemplo que me ayude porque yo quiero sufrir el agravio si yo sé que voy a enojar a mi hermano me callo la boca mejor no abro la boca porque yo no quiero que nadie por mi causa yo sea tropiezo para esa persona entonces muchas veces es preferible no hablar preferible no hablar porque quizás ante una actitud que alguien venga de la manera que voy a responder voy a enojar a esa persona y mira lo que Jesús dice con eso tú estás matando a la persona y lo estamos matando ¿por qué? porque podemos desanimarlo aún de decir no vuelvo más a la iglesia me alejo de lo de Dios ¿por qué? porque yo estoy haciendo con esa vida haciéndolo descarriar haciéndolo perder el camino cuando nosotros estamos para edificar para ayudar para ayudar al hermano para ser uno con él en todas las cosas y nosotros necesitamos estar llenos todos necesitamos estar llenos de paciencia con los hermanos porque hay muchos hermanos nuevos que vienen creciendo y todavía no han llegado a la madurez pero si tú tienes muchos años y ya has madurado bueno pues soporta al hermano no lo insulte no le diga una cosa que lo pueda ofender quizás tú crees que no lo va a ofender con eso pero si el hermano se va a ofender es mejor que no que no hables que no digas nada que te calles que Dios nos ayude aleluya que Dios nos ayude número 5 los hurtos wow dice Jesús que el que hurtaba no hurte más sino que trabaje wow pero aquí en la iglesia tú pastor Vicente usted menciona el hurtar sí tenemos que ser limpio de todas estas cosas porque no solamente el coger lo ajeno el desearlo también el desearlo también es contaminación cuando yo deseo lo que tiene mi hermano en Efesios 4 28 vamos a leerlo Efesios 4 28 dice el hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad aleluya en vez de hurtar ayudar ayudar al hermano al que tiene necesidad es una gran demanda cada cosa que Dios quiere con nosotros pero lo necesitamos necesitamos verdaderamente ser limpios completamente que no haya ninguna de estas cosas estén en nosotros número 6 las avaricias wow dice la definición que es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie wow cuánto avariciosos podemos ser cuando queremos acumular y acumular y acumular y vivimos para el trabajo y tenemos un part time y si nos dan trabajo los domingos también trabajamos y dejamos y no venimos al culto porque queremos acumular riquezas y no y ni siquiera para compartirla con nadie que Dios nos ayude con las avaricias Lucas 12 13 hay un pasaje ahí donde nos habla de eso Lucas 12 13 le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia más él le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y le dijo mirad y guardados de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diría mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será wow que enseñanza no nosotros lo que estamos en esta gran nación que venimos aquí con el sueño americano como decimos el American Dream que queremos trabajar y trabajar y acumular para después retirarnos cuando ya no hay fuerzas cuando ya vienen las enfermedades y cuando ya quizás ni vamos a disfrutar de eso que Dios que Dios nos está diciendo trabaja y disfruta y vive para agradarme a mí olvídate de todas estas cosas de todas estas avaricias porque el día que nos vamos a presentar delante de Dios no nos va a preguntar que cuánto era la cuenta de nuestro banco ni que si andábamos en un Mercedes Ben o en un Toyota o en un carrito sencillo no que Dios nos ayude a no ser la que no haya avaricia en nosotros porque mire que eso es fácil de uno resbalar ahí de querer trabajar 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 y hacer fortuna y no quiere ni gastar uno ve en personas yo lo he vivido lo he visto en familiares que se han pasado la vida entera trabajando después tienen como 70 80 años y se enferman y en los años que pudieron quizás tomarse unas vacaciones disfrutar sanamente porque todas son esas cosas que se puede disfrutar sanamente podemos tomar nuestras vacaciones y disfrutar con nuestros familiares después que están viejitos entonces no quieren gastar un penny si no hicieron no 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 por eso eso es muy normal uno verlo no hicieron nada durante sus años que pudieron quizás darse unas buenas vacaciones o disfrutar en familia y entonces cuando están viejitos ahora están ahí que no quieren sacar un centavo porque no quieren descontar la fortuna y después los hijos matándose el día que parte el día que parte con el Señor vienen los problemas ahí mismo en el funeral ya comienzan las disensiones y los pleitos entre los hijos por los centavitos que dejó que Dios nos ayuda a no ser avariciosos aleluya en un tiempo pasado con el negocio que tengo gracias a Dios no ha ido bien y mi hermano trabajaba conmigo por muchos años y entonces él me dijo un día Vicente vamos a hacer una cadena vamos a hacer una cadena de esto porque en verdad el producto gusta el producto le gusta a la gente sabe lo que es fritura le gusta a todo el mundo aunque no le ayude quizás en la salud pero la gente siempre está comiendo lo que es fritura esas cosas entonces él me dijo vamos a hacer una cadena y abrimos uno en Manhattan y abrimos uno en Brooklyn y abrimos uno en otro gracias a Dios que yo estaba en los caminos del Señor cuando él cuando él me lo dijo yo entendí esto yo dije no, no, no yo no quiero fortunas porque tú tienes que dejar tu vida un negocio lograr llevarlo a un nivel donde sea estable cuesta mucho son muchos años de sacrificio si tú comienzas a abrir negocio quizás te pueda ir bien pero va a ser un esclavo de eso y un esclavo del dinero y si tienes 10 después quiere 20 20 negocios y si estás ganando una cantidad de mensajes tú quieres más y más y más y la cuenta la haya chiquita en el banco que Dios nos ayude a librarnos de la avaricia amén que disfrutemos lo que tenemos que disfrutamos lo que tengamos con nuestro Dios porque disfrutar se puede disfrutar cuando por ejemplo Carmen y yo cogemos unas vacaciones que vamos a Punta Cana o a un lugar lindo uno disfruta y no es que uno siempre lo está haciendo pero tú lo haces y disfruta el momento aunque eso también tú disfrutaste y ya se olvidó pero cada cierto tiempo te coge tus vacaciones y estás descansado reposado para venir a servir al Señor en gozo pero no con avaricia no queriendo más y más y más que ya no te conforma que si tiene un Mercedes quiere un Lamborghini sí después quiere un Rolls Royce después quiere un avión no así es así es el avaricioso no se conforma con lo que tiene gracias damos a Dios por lo que nos ha dado sea poco o mucho disfrutemos lo que nos ha dado en familia en familia disfrutemos todo lo de Dios porque es sano haciéndolo sano disfrute gozo y Dios nos quiere gozosos felices que no nos dejamos arrastrar por las avaricias el número 7 dice las maldades wow que Dios nos ayude a esto esa es la inclinación a hacer el mal wow el hombre sin Dios esa es la inclinación a hacer el mal todo el tiempo miren cuando Noé dice que el mundo iba de mal en peor casamos y dándonos en casamiento y así está el mundo así está el mundo usted va en la calle y cualquiera por cualquier razón le hace una seña con la mano le menciona a uno ya usted sabe y si usted se demonta y te dan un tiro que Dios nos ayude a poder controlar nuestros impulsos y saber que ahora somos cristianos porque la maldad está en su mayor apogeo ahora en estos tiempos la maldad ha crecido de una manera que wow se enfriará el amor por la maldad como ha crecido en todos los aspectos en la familia con los vecinos que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de bien que aunque no hablemos se ve nosotros que queremos el bien si llego a mi casa y ahí hay alguien estacionado en el driveway me quedo ahí toco bocino un rato no aparece me pongo en doble parking tranquilo hasta que venga pero no voy a entrar en problemas a querer pincharle una goma si porque es lo primero que piensa el hombre carnal el hombre carnal le he dado al mal mire le cuento esto recién convertido yo recién convertido en la primera iglesia que iba era verano y jugábamos softball entonces yo tenía un bate de metal en el asiento de ahí atrás y voy para una para una reunión una clase que tenían los jueves con los hombres un discipulado que había con los hombres yo estaba recién convertido frasquecito carnal todavía si carnal todavía Dios estaba trabajando pero era un carnal tiempo completo así es porque por ahí Dios a todito no nos trajo santo entonces voy para la iglesia a una reunión cuando voy en el camino había un auto estaba aquí como estacionado ahí había un bus y entonces yo vengo yo hice así le crucé al bus y me puse adelante el carro que estaba ahí no le gustó y de momento salió se me puso al frente entonces estaba había una luz frente de él entonces la luz cambió a verde y él se quedó ahí volvió la luz se puso roja se puso verde se puso roja se puso y el hombre ahí wow y yo comenzó el indio a salir comenzó el hombre adánico el carnal y miré el bate no 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 verdad así fue miré el bate y dije yo les rompo los focos el hombre carnal pero gracias a Dios al Espíritu Santo porque mire la ira estaba ese hombre haciéndome la vida imposible y de momento me inundó el Espíritu y hizo así y me desinfló aleluya me desinfló me desinfló y me dijo Vicente tú eres una nueva criatura ahora tú no eres el hombre viejo ya tú me perteneces a mí wow y sabe lo que hice yo me recosté en el asiento y dije bueno tómate el tiempo que tú quieras aleluya amén tómate el tiempo que tú quieras porque yo no voy a hacer nada ni miré más el bate sino que dije aquí él se tiene que ir un día él se va a cansar y así mismo pasó se fue me sacó la mano me hizo un paquetón de señas y yo tranquilo que el Señor te bendiga y te guarde aleluya y son cosas que yo sé que a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado cuando estamos comenzando a conocer como es Dios pero que lindo cuando uno porque mira que lindo tú yo no perdí nada con quedarme tranquilo él se cansó de estar ahí haciéndome la vida imposible pero si yo me demonto les rompo los cristales los focos los bombillos que problema puede surgir de eso puedo ir preso él me puede acusar que le dañé la propiedad pero es por eso que tú y yo somos nueva criatura en Cristo y somos guardados por el Espíritu porque él viene a nosotros aleluya él viene a nosotros para guiarnos y cuento esto por esto porque son cosas que nos pasan en el proceso en el proceso de crecimiento con Dios y él quiere que todas estas cosas por fea que sean sean sacadas de nosotros para que nosotros verdaderamente le sirvamos como él es como él es santo limpio puro que no hay nada nada malo en él aleluya que Dios nos ayude verdaderamente número 8 el engaño el engaño dice acción o conjunto de palabras con que se engaña alguien o se le hace creer algo que no es verdad nosotros mismos en la iglesia nos engañamos los unos a los otros yo sé que es parte del crecimiento y de la madurez cuando yo llegué a la iglesia perdonen que cuente muchas cosas mías pero son las cosas que me han pasado que yo sé que pueden ayudar a cada uno por ejemplo hablando del engaño cuando yo llegué a la iglesia cristiana fue un toque especial desde el primer día que fui porque mi cuñado me llevó por una necesidad que estaba pasando no fue porque yo quería ir fue porque había una necesidad y fui a buscar a Dios para que nos ayudara y wow pero fue un toque especial desde el primer día pero yo tenía conmigo ese ideal de que la iglesia cristiana era la iglesia primitiva como la iglesia del libro de los hechos siempre donde todo se compartía donde lo mío es tuyo todo era en común que nos amábamos que nos honrábamos que nadie me hacía mal a mí ni yo tampoco algo hermoso lo que debe ser pero bueno llegué a la iglesia y entonces en la iglesia que llegamos todo el mundo nos conocía que teníamos un negocio porque era cerca del negocio que teníamos un negocio y más o menos que parecía que no iba bien la gente entonces comenzaron los hermanos a acercarse donde Vicente hermano necesito tengo un problema necesito un préstamo necesito tal cosa y yo decía bueno a mí me sobra amén sí lo hacía wow y cuántas cosas aprendí aprendí la lección porque se aprende ¿no? pero llegó un momento en que cuando los hermanos porque tuve que pasar muchas experiencias ¿no? para poder aprender cuando los hermanos me acercaban yo decía mira yo quiero tener una buena relación espiritual contigo yo no puedo perdóname y en verdad me dolía tener que decirle que no porque yo teniendo quería como la necesidad que tenían ayudarlos pero sin embargo tenía que decir mira no puedo porque porque no quiero que se dañe la relación espiritual y tenía que decirle que no y me hacía daño pero aprendí la lección fue porque no no era como yo creía no era como yo veía que todos éramos que estábamos en ese mismo sentir que creíamos lo mismo no no porque hay muchos que todavía no han sido sanados yo no los culpé entendí que estaban en el proceso entendí que estaban en el proceso hubo un hermano que se me fue con una cantidad considerable y el Señor me dijo perdónale esa cantidad perdónasela y no lo llames más para cobrarle y así lo hice así lo hice porque entendí y el hermano hasta se fue de la iglesia por no pagarme sí pero yo el Señor me dijo mira tú no necesitas esa cantidad tú lo ayudaste olvídate hiciste el bien tranquilo él no puede por la razón que sea ya no no lo llames más pero uno por ejemplo habla de eso del engaño porque debiera no ser debiera no ser esas cosas verdad en la casa de Dios porque unos lo hacen porque están en el proceso de madurez pero otros lo hacen que son viejos ya que Dios nos ayude y todas estas cosas todas estas cosas Dios quiere sacarlas de nosotros no es que vamos a ser perfectos porque hasta que no seamos glorificados vamos a estar en este proceso pero si Dios quiere que todo esto sea sacado de nosotros que todas estas cosas que están dentro en el corazón porque ahí es que están por eso actuamos así porque están en nuestro corazón por eso salen por eso engañamos por eso hacemos maldades por eso hay avaricia porque están en el corazón por eso que tenemos que pedir a Dios que saque todo eso de nuestro corazón y que nos dé como decía David un corazón conforme al de él conforme al de él para poder verdaderamente andar en pureza y en santidad y limpios para él darle otro aplauso a nuestro Dios dice acción conjunto de palabras con que se engaña alguien o se le hace creer algo que no es verdad por ejemplo cuánto acostumbramos la mentira piadosa en el catolicismo se oye se menciona mucho la mentira piadosa inclusive te dicen a ti es una mentira piadosa eso como que no 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 tú no estás haciendo mal porque es una mentira que no va a dañar a nadie mentira no 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 es una mentira es un engaño y ya nosotros los hijos de Dios somos hombres de sí si es sí es sí si es no es no no somos de dobles de dobles pensamientos dice Proverbios 6 16 al 19 seis cosas aborreces Jehová y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniquos los presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos aleluya que Dios eso es todo todo engaño que Dios nos ayude la número nueve la lascivia lascivia que de esta palabra se deriva morbo morbo cuánto ahora en estos tiempos con la tecnología cuánta lascivia cuántas cosas feas que pueden esclavizarnos porque muchas veces nos esclavizamos de esas cosas aún siendo cristiano aún siendo cristiano dice según el diccionario de la Real Academia es la propensión a los deleites carnales wow se trata del deseo sexual o la lujuria sin control es un desenfreno pretulante y eso está en la iglesia también eso está en la iglesia uno lee las estadísticas y tú te asombras creo que lo dije en uno de los primeros mensajes pero tú dices Dios mío en la iglesia pastores que se le ha hecho un censo por ejemplo y un porcentaje pero bien grande yo me sorprendí pero Dios mío como si que están aferrados están atados a estas cosas a la lascivia a la pornografía al internet jóvenes viejos de todas las edades y están en un púlpito están adorando a Dios wow como es posible misericordia si no fuera por su misericordia verdaderamente hubiéramos sido consumidos pero yo creo que que no debiera estar eso en la iglesia estas cosas no debieran estar en la iglesia porque la iglesia es santa la iglesia es el cuerpo de Cristo es la familia de Dios y todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser conforme a Dios porque es lo único que lo agrada a él entonces todas estas cosas tienen que estar fuera si alguien está en una de esas situaciones que le pida a Dios que le ayude y que se entregue para que Dios lo libere de todas estas cosas porque necesitamos liberación para estas cosas muchas veces nos creemos que estamos en un nivel muy alto y no buscamos ayuda en el pasado hemos visto muchas situaciones con ministros de alto renombre que han caído porque han tenido prostitución la fornicación lascivia todas estas cosas porque no buscaron ayuda pero Dios nos exhorta y nos dice si estás en alguna situación de esta pide ayuda no te avergüence no te avergüence porque es una necesidad que tú busques ayuda porque para poder liberarte son cosas que si no tenemos una terapia pastoral no nos vamos a salir y creemos que hoy no no yo puedo mentira vuelve y cae vuelve y recae y te envuelve en ese lodo azar por eso uno ve las cosas que suceden pero como es posible que un pastor o alguien que esté predicando la palabra de Dios que esté aconsejando a alguien pueda estar envuelto en estas cosas y sucede que Dios nos ayude porque es el temor de Dios en nosotros el que nos frena y el saber que representamos a Dios yo le pediría a Dios que si yo le voy a fallar de alguna manera que me lleve primero con él antes de que le falle que Dios nos ayude a eso a que mejor antes de que le falle vayamos a fallar a hacerlo quedar en vergüenza nos lleve nos lleve con él y nos evite tener que pasar eso porque lo de Dios es muy santo lo de Dios es demasiado santo para que él lo pone en nuestras manos para que lo administremos para que podamos manejar las cosas de Dios eso es demasiado santo y si lo entendemos nos vamos a mantener apartados de todas estas cosas en Gálatas 5.19 habla que es obra de la carne Gálatas 5.19 manifiestas son las obras de la carne que son adulterios también la que he ido mencionando fornicación inmundicia lascivia idolatría oye idolatría también hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disenciones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas cerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios wow y no se trata de salvación en sí no se trata de salvación verdad porque la salvación no es por nuestros méritos y no es por nuestras obras nuestra salvación no la tenemos segura en Cristo porque ya él vino y murió y resucitó por nosotros ya él hizo el trabajo nosotros solo creemos en él y creemos que es el hijo de Dios y que resucitó y murió por nosotros y tenemos la salvación segura pero si tenemos la salvación segura vamos a vivir conforme a ser salvados tenemos la salvación segura y no podemos vivir como si no hubiéramos sido salvados permaneciendo en lo inmundo en lo iniquo en lo pecaminoso en lo que nos aparta de Dios somos salvados porque por gracia porque no nos costó nada a nosotros pero por eso no tenemos la licencia o el derecho de estar pecando y estar envolviéndolo en todo lo que es abominable para Dios aleluya esto es una obra de la carne de la lascivia dice vicio sucio que inclina a manifestar ante los demás acciones o intenciones obscenas y groseras en el terreno sexual y erótico que Dios nos ayude que nos libere a todos de esto que el que pueda estar en esto sea liberado en estos momentos que Dios que Dios intervenga que su santo espíritu intervenga sobre cada uno sobre el que tenga esta necesidad de ser liberado número 10 tengo la envidia wow deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene tristeza o enojo ante el bien que posee otra persona wow desagrado o molestia producidos en alguien ante el bien ajeno wow el envidioso es tremendo tú sabes lo que es sentirse desagradado porque el otro está bien que Dios nos ayude estas cosas no debieran ni siquiera mencionarse en la iglesia envidia envidioso no, no, no gracias si Dios prospera a una persona y yo con lo que tengo me siento bien con lo que tengo y al nivel que puedo pero al otro que Dios lo bendiga que lo ha prosperado le ha dado más que a mí me alegro me gozo no sintiendo wow siempre criticando mira este fulano no, 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 no la envidia eso tiene que estar completamente fuera completamente fuera dice que sinónimos de envidia son los celos la rivalidad el resentimiento la codicia el primer caso en la Biblia que tenemos es el de Abel y Caín por envidia por envidia mató Caín y Abel porque los dos llevaron una ofrenda a Dios pero a Dios le gustó la de Abel porque porque fue del corazón porque Caín dio también lo mejor tenía lo mejor que tenía de la tierra pero su motivación no era la correcta y mira lo que llegó a matar a su hermano wow por envidia por ver que Dios aceptó la ofrenda de él y que Dios se agradó con la ofrenda de su hermano que Dios nos ayude que no hay envidia en nosotros si Dios está usando a una persona que viene creciendo que Dios lo está usando aleluya gloria vamos a orar por él vamos a estar con él no va a querer meterle el pie para que se caiga para que Dios no lo use wow dice que que en la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados a sus generales wow eso me da dolor eso me da dolor porque somos hijos todos de Dios y lo que y lo que estamos haciendo es administrando lo que no es nuestro es de Dios y si no es si no es mío yo no ok yo voy a celar lo que es de Dios pero yo no voy a caer en envidia de que de que lo que yo tengo lo quiero para mí y solamente no 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 quiero que nadie también Dios usa todo el mundo Dios quiere usar que Dios usa quien Él quiera y que y que nos sintamos gozosos no que digan me va a quitar el turno y ya no me van a poner a predicar a mí o no si porque así pensamos es la vida del reino de Dios es hermosa la vida del reino vivirla como dice nuestro pastor que para para conocer la vida del reino se necesita revelación pero para vivirla necesitamos corazón porque todas estas cosas por ejemplo es natural que en el mundo tú tengas envidia en el mundo el que vive en el mundo el que no conoce a Dios puede ser envidioso pero nosotros que hemos conocido a Dios y que somos todos hijos de Dios no podemos tener envidia de ninguno de ningún hermano yo tengo que preferirlo en honra mejor eso es lo que dice el reino preferirlo en honra como lo ha dicho nuestro pastor si me van a usar a mí que yo diga no que usen a Roberto eso es hermoso ojalá lleguemos a ese nivel ojalá lleguemos a ese nivel yo quiero alcanzarlo por eso que yo digo que cada día la vida cristiana es muerte muero hoy mañana sigo muriendo y pasado mañana muriendo y tras pasado muriendo y el mes que viene muriendo y todos los días muriendo para que se vea Cristo en nosotros porque si no muero si no muero lo que va a salir de mí es todas estas cosas todas esas cosas que están en mi orgullo arrogancia altivez wow hay un pasaje que no lo puedo dejar pasar por alto en esto de la envidia es número 16 es el caso de de Corea vamos a leerlo porque cuando estaba preparando me llevó el espíritu y digo wow vamos a números 16 números 16 dice Corea hijo de Ishar hijo de Coat hijo de Levi y Datán y Abirán hijos de Eliá y un hijo de Pelé de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre no eran cualquiera y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron basta ya de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos oigan esto wow y en medio de ellos está Jehová porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Corea y a todos sus séquitos diciendo mañana mostrará a Jehová quien es suyo y quien es santo y hará que se acerque a él al que él escogiere él lo acercará así hace estos tomados incensarios Corea y todos sus séquitos y pone fuego en ellos y pone en ellos incienso delante de Jehová mañana y el varón a quien Jehová escogiere aquel será el santo estos baste hijos de Levi dijo más Moisés a Corea oí ahora hijos de Levi os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándose a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti a todos tus hermanos los hijos de Levi contigo procuráis también el sacerdocio por tanto tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová pues Aarón que es para que contra él murmuréis vamos a verlo ahí pero ustedes están mirando lo que está sucediendo aquí Corea era de los levitas de la de la tribu de Levi por lo tanto eran los que estaban ayudando en las cosas en el tabernáculo pero sin embargo no estaban contentos había envidia en él porque está diciendo ah entonces solamente a Moisés Dios le habla y Aarón ustedes son los únicos santos toda la congregación es santa wow mire desde donde viene eso toda la congregación es santa entonces ustedes se quieren adueñar de lo de Dios solamente a ustedes Dios le habla eso si es común en estos tiempos eso si es común en estos tiempos dice ustedes están ministrando pero quieren el sacerdocio también o sea no estaban conformes con lo que Dios le estaba dando ellos estaban ministrando estaban estaban haciendo las cosas para Dios pero estaban queriendo el sacerdocio pero ellos no eran de la tribu de Aarón de la familia de Aarón ellos eran de la tribu de Levi pero no de la familia de Aarón por lo tanto no podían ser sacerdocio pero ellos querían el sacerdocio y mire lo que hicieron que levantaron una turba una rebelión contra Moisés y eso da pena decirlo pero ocurre en estos tiempos aunque aquí no ocurra en muchas iglesias uno lo vive oyendo que el pastor salió de vacaciones y dejó al copastor y cuando vino un golpe de estado se quedó el copastor con la iglesia o que se levantó un grupo y se fue en esquina abrió otra iglesia y eso por causa de la envidia si Dios te está usando a ti para servir por ejemplo el diácono para atender y pongo ese ejemplo no porque haya nada pero pongo el ejemplo te está usando para que tú seas el que recoja la ofrenda para que sienta a los hermanos para que estén en el parqueo honra a Dios en ese lugar donde tú estás y no diga no yo quiero ser un predicador yo quiero no, no, no si Dios te tiene como predicador te va a poner te va a sacar del anonimato y te va a traer porque esto esto es muy codicioso el micrófono y no sabiendo la responsabilidad tan grande que es esta que Dios nos ayude a esto porque porque se ve a diario muchos que se van de la iglesia ofendidos porque no me pusieron porque duré mucho tiempo y a mí no me tomaron en cuenta honra a Dios en la función que te ha puesto aleluya honra a Dios en la función que te ha puesto porque hay una cosa no todos todos somos llamados verdad pero no todos somos llamados a desempeñar una función quizá nos toca estar sentados pero que Dios te dice intercede intercede por el predicador intercede por las necesidades en la iglesia intercede por los pastores cuántas viejitas en sus camas en sus camas en su lecho enfermas que nunca tuvieron una función nunca nunca tuvieron brillando aquí adentro con micrófono por cuánto intercedieron en sus casas apoyando a los pastores apoyando a los predicadores pero nunca estuvieron envidiando quizá eran mujeres llenas de Dios llenas de la palabra de Dios pero con el amor por las necesidades de los demás ese es tu ministerio cuídalo honralo aprovechalo y no quiere el ministerio del otro que Dios nos ayude porque eso es demasiado común aleluya procuráis también el sacerdocio wow y miren y miren el resultado lo que pasó se lo tragó la tierra se lo tragó la tierra a ese grupo porque estaban en contra del ungido de Jehová número 11 la maledicencia wow y esta palabra la maledicencia es chismear calumniar difamar engaño dando falsos informes o dando a conocer alguna verdad en forma maliciosa tú sabía tú sabía lo que le está pasando a fulanito hay que orar mucho por él pero mira tal y tal cosa la intención no es orar sino sino chismear hacer que se sepa lo que le pasa al hermano si nosotros tenemos que tener un corazón que nos conduela lo que le sucede al hermano muchas veces cometemos errores en nuestro crecimiento en nuestro proceso de madurez pero Dios es el que juzga no somos nosotros que Dios ponga ese espíritu en nosotros de reino de buscar la ayuda al otro no de querer buscarle el fallo para hacer lo que da el mal para que todo el mundo sepa que cometió tal error aleluya el tiempo ha avanzado fuertemente Dios mío bueno me quedan solo voy a leer la última porque ya si me pasé de tiempo en primera de Timoteo 5 5 11 y 14 dice primera de Timoteo 5 11 pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe sigue y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entremetidas y entremetidas hablando lo que no debieran santo desde tiempos antiguos ya eso eso estaba aleluya primera de Pedro 3 8 9 13 se dice finalmente sé todos de un mismo sentir compasivos amandos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición wow si nosotros somos hijos de Dios no puede salir maldición de nuestros labios siempre bendición wow algunas veces uno oye madres wow esto es una hija de Dios una cristiana con un vocabulario que a mi me avergüenza feo que Dios nos ayude número 12 la soberbia orgullo arrogancia wow sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos vanagloria vanidad engreimiento de gloriarse de bienes materiales o espirituales deseando ser vistos wow que Dios nos ayude que saque eso de nosotros que no haya soberbia esa arrogancia altivez somos simples siervos simples siervos que fuimos llamados a hacer la voluntad del Padre y a servir simplemente ese es nuestro propósito servir solamente que no nos creamos mejores que los demás siempre creernos el más sencillo aunque Dios aunque Dios te ponga en funciones o te honre más humilde menos soberbio que no haya altivez dice que Dios al altivez lo mira de lejos por al humilde viene desciende desde arriba para socorrerlo dale un aplauso al Señor aleluya fuera orgullo y fuera arrogancia de nosotros y el número 13 la insensatez falta de buen juicio prudencia y madurez antes de actuar wow eso no lo necesitamos todos yo también porque algunas veces tú y lo dices y después tú dices echa para atrás ay Señor ayúdame a ser prudente a no hablar porque la lengua es mucho más rápida que Dios nos ayude a ser prudente y maduros Samuel 25 25 y ahí termino con esto porque me pasé de hora dice Samuel 25 25 yo lo leo aquí dice no haga caso ahora mi Señor de este hombre perverso de Naval este fue el caso de David cuando sus trasquiladores fueron donde Naval para que le diera alimento y él le dijo quienes son ustedes y que se yo quien es David con una actitud de insensibilidad no hubo prudencia en él soltó lo primero que salió por sus labios y entonces viene la esposa Abigail y le dice no haga caso ahora mi Señor de este hombre perverso de Naval porque conforme a su nombre así es él se llama Naval y la insensatez está en él mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste que Dios nos ayude a sacar de nuestro corazón todas estas cosas no sé si han recibido el mensaje yo quiero sacarlo de mi corazón algo que puede estar que me impida aleluya darle el aplauso a nuestro Dios algo que me impida hacer la voluntad del Padre y proseguiremos otro día porque el Señor me ha dado más pero vamos a darle gracias a nuestro Dios gracias te damos Padre por traernos tu palabra Padre yo te pido que esta palabra penetre en cada corazón Señor y tú puedas ayudarnos en la necesidad que tengamos en cual de ellas estamos Señor fallando porque nuestro propósito es agradarte a ti nuestro propósito es verte sonreír Señor y por eso es que queremos sacar todas esas cosas que contaminan Señor nuestra función contaminan la obra tuya Padre y queremos hacer lo tuyo en santidad en limpieza fuera de toda contaminación Señor y todas estas cosas que muchas veces están en nuestros corazones quieren contaminar lo que es tuyo Señor y lo que es tuyo es santo por eso te rogamos que esta palabra penetre en nuestros corazones y podamos Señor crecer en el conocimiento tuyo entendiéndote Señor y entendiendo que tu deseo es habitar con nosotros tu deseo es morar con nosotros tu deseo es que estemos cerca tuya Señor pero es necesario que todas estas cosas sean sacadas de nuestro interior porque es una limpieza de adentro hacia afuera Señor porque eso es lo que contamina al hombre lo que sale de su boca porque sale de su corazón y si sacamos todas estas cosas de nuestro corazón tu Señor vas a perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo gracias te doy Padre en el nombre de Jesús amén y amén dale un aplauso al Señor vengan los músicos este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga a la próxima y a la próxima y a la próxima